búscala donde quiera que sea pues bueno gente y hey qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo y pues bueno recientemente con la salida de el escritorio de cosmic de pop os vamos a ponerle aquí system 76 aquí vamos a ir a como siempre el sitio oficial aquí vamos a agregarle un slash y vamos a ponerle cosmic y bueno como lo hemos visto en la review anterior aquí ya se nos muestra una previa de lo que es el escritorio y qué es lo que pudiéramos esperar hay que recordar que esto es una alfa de hecho incluso se me hizo un poquito complicado porque pues es genoma entonces pues bueno aquí nos prometen que más adelante vamos a tener la instalación en fedora o lo vamos a tener disponible entonces aquí permítanme déjenme hacer una mini pausa porque ando muy ocupado hoy así que ahorita regreso permítanme tantito y bueno ya estamos aquí de regreso y aquí bueno como les comentaba nos nos prometen que ya va a estar disponible para la versión próxima de fedora como un grupo integrado de aplicaciones en este caso el escritorio escritorio y bueno para esto por si no lo tuviesen vamos a ponerle enable rpm fusion fedora vamos a ir como siempre como siempre a la documentación oficial y vamos a utilizar estos dos comandos en mi caso yo estoy utilizando novara linux es un tanto innecesario pero aún así lo vamos a colocar vamos a colocarlo aquí abrimos una terminal o mal llamada consola y le damos un enter aquí me faltó una letra y colocamos la contraseña y comienza a instalarlo no aquí me dice no lo descargues porque ya lo tienes y aquí también esto es muy importante porque va a llegar un punto en el que el mismo sistema nos pida dependencias y si no tenemos esas dependencias simplemente no se van a instalar y aparte pues bueno puede que no les muestren los mismos resultados que a mí entonces para poder utilizar los los copper necesitamos tener copper instalado estos vienen a ser un poquito como los los ppas o los sirpari repositori pero que todavía no están indexados ahora sudo dnf de c arch le vamos a poner coper guión cli o command line vamos a darle un buscar y bueno aquí lo tenemos vamos a darle un instalar sudo dnf o dnf 5 espacio install copper cli punto arch no arch perdón esperar unos momentitos a que termine de instalar repositorios cargados aquí le decimos que sí y ahí lo tenemos no entonces ahora al momento de darle el comando de coper clay y guión guión help ya nos va a dar la ayuda y si le ponemos versión ya nos va a dar la versión ahora es muy importante fijarnos en esto aquí al final vamos a tener los lanzamientos en donde se puede decir que está activo o donde se puede utilizar en este caso tenemos fedora 39 fedora 40 y fedora raw height adicionalmente a esto pues bueno aquí tenemos la manera rápida de habilitar el copper vamos a darle aquí copiar pegar nos pide que le demos como super usuario dnf corpor en el con cosmic epoch aquí nos pregunta deseas agregarlo le digo que sí y nos dice que el repositorio ha sido agregado satisfactoriamente podemos darle sudo dnf update y vemos como aquí se sincroniza y ya lo tenemos disponible y yo no voy a actualizar simplemente actualice la lista de repositorios pero como como bien aquí lo indica también podemos darle el distro guión zinc para actualizar no entonces sería como que la alternativa sinc entonces para que comience actualizar la lista de repositorios no voy a actualizar porque se va a tardar y aparte puede que rompa entonces lo voy a hacer lo más stock posible y a partir de aquí pues bueno ya lo podríamos instalar con el comando de dnf install cosmic desktop esperemos que esta si sea la buena porque a mí me dio un problemilla por ahí con un tema que viene instalado no sé si sea este el mismo sistema en pero este ya viene ahora sí que con el sistema no este del del g a w a d w gtk3 y a d w gtk3 dark creo que causa conflicto con el archivo por eso me puse con el de alto contraste y bueno vamos a darle con el sudo porque aquí no le tenemos miedo al uso al comando de sudo vamos a darle un enter y vamos a rogar porque no nos dé ningún error vamos a decirle que yes y vamos a hacerle así y a decirle que sí esperemos que si me deje no le he movido nada ojo si entra en conflicto entra en conflicto no lo podríamos estar eliminando ni quitando completamente entonces si lo estamos haciendo correctamente pero el tema es el que no nos va a dejar el tema es el que no nos va a dejar ahora vamos a ver si lo pudiéramos cambiar pero no creo no apariencia ad white a por defecto no nos deja iconos vamos a ponerle el high color y aquí high contrast vamos a intentar eliminarlo en a ver sudo su change directory remove menos r gtk este es el que entra en conflicto sudo sudo 3.0 y también bueno ese lo dejamos no vamos a intentar otra vez el comando anterior el de instalación vamos a ver ahora qué nos dice vamos a abrir una nueva terminal o mal llamada consola y teóricamente ya no nos debería de dar problema ahora si va a otra vez aquí le decimos en 10 no a ver vamos a intentar desinstalarlo sudo sudo dnf remove y en este caso el nombre del tema y vamos a ponerle auto remove y guión guión purge creo que aquí todavía no existe este comando no 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 existe como lo haríamos eliminamos el directorio completo sudo su el directorio es de usr char times y vamos a eliminar todo estos dos de manera recursiva como le hacen los puristas y el dark también, teóricamente ya no están ¿no? entonces vamos a intentarle vamos a cerrar esto de hecho incluso se me ocurre también lanzarlo desde la TTY antes de que inicie el sistema para instalar en Fedora Silverblue Atomic que corramos como sudo esto bueno, a ver no creo que me deje, pero nos logramos como super usuario y vamos a darle ahí está y ahí está aquí le decimos que sí no entra en conflicto otra vez error de transacción en el archivo bullet from install tiene conflictos con el paquete 5.3.1 Fedora 40 pues es que es el mismo AWGTK3 5.3.1 5.3 entra en conflicto consigo mismo a ver y si instalamos todos esta sería otra alternativa instalar paquete por paquete a ver cosmic desktop 23 horas a ver vamos a intentar no creo no creo pero bueno vamos a salirnos del root desktop dnf download cosmic-desktop se supone que este es el principal ya nos deja el rpm sudo rpm guión medio y y en este caso cosmic vamos a instalarlo localmente no pasa exactamente lo mismo como como omitiríamos este paquete a ver permítanme bueno aquí lo que hice fue darle en descargar el paquete sudo download bueno sudo dnf download y en este caso el nombre del paquete el adwaita algo este el tema el que no nos deja lo intenté instalar de manera local pero lo hice de manera forzada porque pues bueno como les digo no nos deja entonces teóricamente me dejó instalarlo de manera forzada el que viene para el cosmic entonces voy a hacer lo mismo pero con el cosmic a ver si me deja guión guión force y a partir de ahí se jalan las dependencias pero son las del cosmic ok bueno vamos a intentarlo otra vez con sudo bueno más fácil vamos a hacerlo desde creo que si lo cerré control control history rápido 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 paquetes cosmic aquí está aquí está y ahora sí vamos a intentar ponerlo otra vez sudo y a ver si nos deja ok no se lo vuelve a saltar ok si está si está dejando creo ahora ahora no me dio el error porque ya me ya me había instalado el este el tema ok ahora sí está dejando pues habría que comentarle por ahí a los a los desarrolladores nos está creando un usuario y teóricamente ya lo instaló ahora no sé si el este si el inicio de sesión nos permita pero si no vamos a reiniciar vamos a darle logout teóricamente ya está pero no sé si aquí lo admita y aquí ya lo tenemos quítate satiel dónde está está el satiel aquí está quítate satiel no entonces aquí lo tenemos aquí voy a seleccionar mi nombre de usuario y cosmic ok aquí le voy a decir que no y aquí le voy a decir que ok teóricamente lo que lo que me estaba causando problemas en el sistema anterior era el tema habría que comentarle yo ahorita les digo esto ni siquiera es este algo que pueda decir hay háganle así o todos hagan lo mismo que yo porque pues bueno no sé qué tan buena idea sea aquí aquí setear como background no puede ser seteado como background aquí funciona creo que diferente pero bueno tenemos prácticamente el escritorio de cosmic ya instalado entonces pues bueno la ventaja que tenemos aquí es que o sea imagínate tienes el rpm fusion o sea y es un base fedora esto es lo bueno miren es más para la gente que ya no cree sudo dnf espacio install y le voy a poner neofetch vean como me está funcionando el dnf y aquí le voy a poner neofetch y yo lo estoy haciendo en un novara linux no ahí está obviamente entorno virtual ay porque utilizas máquina virtual pues porque justamente yo no quiero que me crashe que me dé errores es algo que todavía ni siquiera está probado ni siquiera por los desarrolladores porque generalmente cuando meten las cosas en el copro nomás las avientan así de al ahí se va y y ni siquiera se prueba así al 100% no la única persona encargada pues es el el que gestiona el tema a ver aquí dice escritorio escritorio y panel las mismas opciones cual paper aquí le voy a dar en agregar una imagen le voy a poner imágenes voy a darle en agregar y voy a seleccionar este vean como es el mismo el que yo tenía hace rato me detecta los mismos archivos y bueno tema claro y tema obscuro me voy a quedar con el obscuro porque este se ve un poquito mejor tema rosita bueno el de pop os era este el original yo me voy a quedar con este como azulito más más tenue y pues bueno este se logró gente se logró para todos los que estaban diciendo que no no satiel tú estás loco todo entonces lo quieres poner a fedora no es que todo se lo quiera poner a fedora sino que todo se puede poner en fedora no entonces voy a quitar por ejemplo esta terminal que no me gusta toda fea voy a buscar a tilix la terminal la mejor terminal que puede haber ahí está y ahora sería cuestión de esperar a que no entre en conflicto con nada y ahora sí ya voy a poder dnf5 update ahora sí como ya tengo instalado el sistema pues ahora sí ya todo lo que tú quieras ahora sí full instalar ahora sí actualizar ahora sí moverle todo pero este si yo les pudiera dar un consejo porque muchas veces nada de esto pues está aprobado o sea realmente lo tienes que tener bajo los valores más stock posibles en este caso el copper me pedía una instalación limpia yo lo que hice fue darle una instalación limpia a partir de aquí yo voy a ver si también me deja cambiar los íconos de pop os por tal vez los de elementary siento que se vería bastante bueno pero de primera instancia pues ya tenemos lo que son las novedades aquí me gusta bastante vean de hecho está más fluido que en el mismo pop os no me va un poquito mejor aquí los espacios de trabajo no se traba no se visualiza correctamente pero pues eso ya sería por cuestión de los drivers ahorita también los voy a acabar instalando este manualmente el monitor del sistema también pues obviamente son recursos de del mismo fedora pero son cosillas que vamos a estar viendo ya más sobre la marcha obviamente estamos agarrando algo que es inestable con la robustez de fedora por eso hoy dije hoy me voy a uniformar de fedora hoy vamos a hacer team azul porque pues aquí se ve la superioridad de la distro ante otras aunque sean del mismo color azul pues también hay su diferencia porque están más robustos los paquetes entonces pues simplemente esto espero que les haya gustado a partir de aquí pues ya sería cosa de que ustedes lo vayan explorando a mí en lo personal pues me deja un buen sabor de boca voy a cambiarle la resolución voy a hacerle otras cosas porque yo siento que aquí si se siente un tanto apretado el sistema así como está lo siento como muy muy chiquito entonces cosmic settings a ver si me deja lanzarlo o qué tal que está actualizando y por eso no me deja pero esto ya se los estaría yo trayendo como que en próximas conclusiones de primera instancia sepan que funciona que si es posible pero tendríamos que estar solucionando las dependencias una por una ¿no? puede que esto se corrija en algún momento sí ustedes no se desesperen yo ahorita sí estoy consciente de con lo que voy a comenzar a lidiar o sea yo sé que en cualquier momento se me puede ir la imagen en cualquier momento me puede crashar puede que actualice los drivers Nvidia y como no está testeada esa configuración a mí me dé un error o me funcione mal entonces no es para todos ¿no? o sea no es que yo no quiera que lo ocupen o así sino que van a lidiar bastante con la solución a los problemas y sobre todo esto no está escrito mucha gente empieza con que ¿y de dónde lo sacaste? Satiel ¿y cuál es la fuente? ¿y quién te dijo? ¿no? ahorita que que así sobre la marcha fuimos resolviendo los posibles problemas pues ¿quién me va a decir más que el hermoso y bonito don de la lectura? ¿no? entonces de esto no está escrito en el blog de fulanito de guanchito post de relleno post que se copian de otros sitios no está escrito es más en base a la experiencia yo por ejemplo cuando les comenté que logré instalar Pantheon en FreeBSD nadie me creyó pues fue básicamente lo mismo dije se cumplen las dependencias teóricamente es el mismo escritorio como por qué no ha de funcionar y ahí está el video en el canal ¿no? entonces si tú no estás dispuesto a a lidiar con esto a solucionar problemas a mí es lo que a mí me gusta ¿no? justamente por esto me voy a la versión testing porque me gusta estar viendo cómo funciona el sistema ahorita aprendimos a instalar paquetes de manera forzada entonces si tú te quieres evitar dolores de cabeza una mala experiencia pues espera a que salga no tiene fecha no tiene fecha realmente yo voy a seguirlo testeando porque bueno para mí ya es dar ese siguiente pasito ¿no? ahora me voy a preocupar más por verlo cómo lograrlo tener cómo lograrlo tenerlo funcionando sin que rompan las dependencias esa va a ser mi siguiente tarea y muy probablemente para cuando esto salga de manera oficial pues yo voy a estar listo para esos posibles errores voy a tener la solución y obviamente van a estar en el canal entonces es como adelantarme un poquito ¿no? pero pues espero que lo tomen en cuenta que si alguno de ustedes tiene un poquito todavía la duda de que si sirve que si no sirve que quién me dijo pues que sepan que esto no está escrito que muchas muchas veces la gente me toma de que esa tía el ególatra y por qué y así 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 pero pues realmente ahora sí que la fuente soy yo ¿no? porque no está probado nadie lo ha intentado vamos a cambiar la resolución creo que aquí si da para más a ver vamos a darle como por ejemplo en esta creo que aquí si ya cabe mejor el escritorio si aquí si ya cabe un poquito mejor entonces este pues bueno Novara me pareció una excelente candidata sobre todo porque pues bueno ya muchas de las cosas a nivel driver ya están solucionadas al menos para mí y pues se ve bien se ve bien se ve bien este habría que ver también cómo se comporta en el modo modo ventana que no sé si por aquí también este está habilitada la opción porque una cosa es que está el modo flotante y otra cosa es que si realmente las aplicaciones se comporten de esa manera ¿no? entonces habría que checarlo voy a estarlo probando pero si tú quieres hacer las cosas un tanto pues ahora sí como yo lo voy haciendo a mi ritmo este sobre todo otra cosa ¿por qué? ¿por qué Fedora o por qué Novara y no la distro de relleno que anda por ahí? porque si ustedes ponen mucha atención en lo que son los los paquetes este de aquí muchos de ellos son flat pack ahora yo les pregunto ¿qué distro es la mejor para gestionar los flat pack? pues Fedora porque aquí nacieron ¿no? entonces los estamos trayendo nuevamente a su a su origen entonces pues bueno yo espero que lo tomen muchísimo en cuenta esa fue mi elección va a haber gente que lo quiera hacer funcionar en Debian pues allá ella pero yo estoy contemplando el formato la estabilidad del sistema que Wylan estaba en PopOz Fedora y en este caso Novara también tiene Wylan cosa que se está supliendo allí y en este caso PopOz trabaja con flat pack y pues aquí tenemos los flat pack entonces pues bueno ya sería cuestión de estarle checando por ahí y ya ustedes me dirían si sí o si no ¿no? en cuanto a las aplicaciones por defecto no sé si quedarme con con las originales ¿no? las del mismo escritorio obviamente lo ideal es utilizarlas sí pero vamos a tener pues cierto conflictirijillo por ahí por cuestión de compatibilidad entonces pues vamos a ver vamos a ver qué tal nos va y pues bueno ustedes díganme qué les parece si les gustó si no les gustó si es más de lo mismo si Satiel ya estás loco porque este nadie se atreve a hacer cosas como tú y demás ¿no? para la gente que decía que no funcionaba que no servía que no se podía pues ahí está la prueba entonces sería prácticamente todo espero que les haya gustado inténtenlo inténtenlo forcen la instalación del paquete del tema y ya lo demás se va a instalar solito ahora sí espero que les haya servido háganlo en una instalación limpia preferentemente y pues bueno ya si si ustedes lo prueban y no encuentran problemas errores se escucha bien reconoce todos los dispositivos ahora sí te avientas a hardware real porque si tú lo instalas en físico no es seguro que te funcione porque vuelvo a repetir el escritorio de Cosmic viene a ser un un alfa ajá todavía ni siquiera beta aquí yo le estoy agregando la robusticidad de Fedora para que esto no quiebre eso es lo que me está ayudando a que las cosas no se caigan no y un poquito pues si la experiencia de yo como usuario en las distros RPM pero bueno si tú puedes lidiar con eso pues que esperas no ahora sí este nuevamente el canal Rolling Release de Linux lo volvió a lograr no y nos vemos en la próxima ahora sí suscríbanse cualquier duda sugerencia o comentario lo dejan ahí abajito este si me quieren regalar algo ahí está la Whiskey List de Amazon hay un cable de Ethernet si alguien se quiere rifar se los agradecería enormemente y pues bueno si quieren ayudar a mejorar el contenido del canal Paypal.me en la chat y también se pueden unir como miembro ya que todos estos videos esta investigación porque realmente de verdad que no me quedó en la primera yo tuve que formatear dos veces para dar con la la forma definitiva y pues bueno este valoren un poquito ese esfuerzo porque si se me fue casi toda la mañana allí pues nada sería prácticamente todo ahora sí nos vemos en la próxima Bye